Hola, hola, muy buenos días chicos. Yo sigo aquí caracterizada de la señora Josefa Ortiz de Domínguez. Recuerden que es importante porque estamos festejando nuestra independencia de México, la independencia de nuestro país. Estamos festejando el movimiento que nos hizo libres y soberanos. Muy bien chicos, vamos a empezar con nuestra clase de español correspondiente al día lunes 14 de septiembre del año 2020. Muy bien, recuerden que en la primera unidad vimos un mapa de nuestro país, ¿de acuerdo? Y vimos algunos elementos que caracterizan o que forman parte de nuestro país. Bueno, hoy vamos a comenzar nuestra unidad número 2. Vamos a ver nuestro libro en la unidad número 2, que sería la páginas 26 y 27 de nuestro libro. Ahí ven, ahí está nuestro libro en la páginas 26 y 27, que es unidad 2. Y vamos a seguir viendo a nuestro México, nuestro país. Ven, aquí hay algunos elementos que forman parte de nuestro país. Por ejemplo, está el venado, el guajolote, aquí está una china pugana, el charro, el lobo, el picante, el chile, el águila, muy bien, el leopardo y un quetzal. Este es un quetzal. Muy bien chicos. Recuerden, estos son algunos de los elementos que nos caracterizan. Además del traje de charro y de la china poblana, en México hay otros trajes que nos caracterizan. ¿Ustedes saben o conocen alguno? Muy bien chicos. Vamos a empezar con nuestra actividad. Vamos a leer. Vamos a ver. ¿Qué imágenes reconocen? ¿Qué han visto ustedes? De las imágenes que ven aquí, ¿qué imágenes reconocen? A ver, díganme. Yo por ejemplo reconozco el traje de charro, la china poblana, el guajolote, ¿han visto? El águila real, ¿qué es el águila? Que tiene, que tiene nuestro escudo nacional. Muy bien. Bueno, dice, el quetzal se considera una de las aves más hermosas de México. ¿Cuál es el quetzal? Este que está aquí, al sur de nuestro país, ya en la península de Yucatán. Ahí es donde habita el quetzal. Dice que es una de las aves más hermosas de México. Las plumas de los machos son largas y de un color brillante. ¿Sale? El águila real es un animal característico de nuestro país. Por eso aparece en el escudo nacional. Recuerden que estábamos diciendo eso, que el águila real aparece en nuestro escudo nacional y es una característica muy, muy arraigada en nuestro país. Es algo que los caracteriza, que nos hace diferenciarnos de otros países. Muy bien. En cada región de México se usa un traje típico particular. El traje de charro y de la china poblana son de los más populares. También está el traje de jarocha, que es aquí en Veracruz. En Veracruz nos vestimos de jarochitas. Es un traje blanco con su mandil y su peineta. Este es el traje de la jarocha. Muy bien. Dice, la comida mexicana es deliciosa y muy variada. Hay muchas, mucha comida que nos hace diferentes. Por ejemplo, ahorita para festejar el día de la independencia, nosotros hacemos lo que son los santozitos mexicanos, que son los tacos dorados, las gorditas, las tostadas, los molotes. Pero también se hace un platillo que se llama chiles en ahogada. Esos chiles en ahogada son muy ricos. Y son características de la comida mexicana. Muy bien. Vamos a empezar con hacer nuestra actividad en esta hoja, chicos. Muy bien. De azul, de azul marino. Agarren su color azul marino. Y vamos a rodear el personaje que alegra con música y cantos nuestras fiestas. De aquí, todos estos personajes o dibujos que aparecen. ¿Cuál es el que alegra con su canto y su música nuestras fiestas? Muy bien. El charro. El charro que toca la guitarra y nos alegra con sus cantos, con su música. Muy bien. Ahora, con anaranjado, el animal que se encuentra en nuestro escudo. El águila real. Muy bien, chicos. De anaranjado. Ahora, de color morado, el que se considera, el ave que se considera bellísima por su color. ¿Recuerdan que hablábamos de un ave que es bellísima por su color? Muy bien. El quetzal. El quetzal es una de las aves más hermosas de nuestro país por su característico color brillante, por sus colores hermosos que la hacen ver colorido. Muy bien. Y ahora, de verde oscuro. El pelino que vive en la selva al sur de México. ¿Cuál será el pelino que vive en la selva al sur? Estamos norte y sur. ¿Cuál es el que está al sur, chicos? Muy bien. El jaguar. El jaguar es un celino que vive en la selva al sur de México. Y ya vimos que son características o elementos que hacen a nuestro país que tenga una riqueza cultural muy variada. Que sea un país que es rico en cultura, que es rico en animales, o sea, en ecosistemas naturales, que es rico en pirámides. Lo vimos la otra vez que tiene unas pirámides hermosas. Este también es rico en cuanto a flora, a fauna y a nuestra cultura, a nuestras tradiciones. Muy bien, chicos. Esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo.